Lai la 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 En la puerta de tu casa te venimos a cantar En este día aventuroso que Dios te dejó llegar Si estás dormida despierta, deje ese sueño profundo Porque en este día es la fecha que llegaste a este mundo Las campanas del santuario llaman con su honorador Te piden que te levantes y le des gracias a Dios Ya están cantando los daños, anunciando un nuevo día Asómate a tu ventana y verás cuanta alegría Ya cantan los pajarillos en los bosques y jardines Ya están despidiendo aromas los claveles y jazmines También tendían sus aromas todas las flores del campo Para perfumar tu casa en este día de tus santos Todos venimos con el corazón a desearte muchas pero muchas felicidades ¡Hola muchachos! ¡Todos! ¡Todos! Que pases tu día contenta, llena de felicidades Con todos los de tu casa y todas tus amistades